Chonk, chonk 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 Fin Chonk Bueno, porque lo que hicimos es este marino no tiene toda la vida. No, no. No, no, no. ¡Sí! I vosotros nunca hicimos nada. Porque se lo sacó a sus manos por la escaneira. Hes un marido en esta luna. ¿Feliz? ¿Ves? ¿Tú? ¿Tú meальная? ¿Tú? ¿Qué? ¿Ya me hea? ¡No! Gracias.